en partido político. Entonces esas dos vías tienen muchos comentarios que hacerse para estimular los criterios de la gente. El criterio de la gente debe de estar dado por ver cuál es la función que ha cumplido Morena hasta ahorita. Morena ha sido un movimiento que lleva también la función social. Nosotros estamos adheridos a todo este tipo de movimientos, a todo este tipo de personas que tienen problemáticas particulares, como en este caso de las inundaciones y otros a los que hemos hecho nosotros la labor social, ha sido llevar despensas cuando hubo inundaciones. Entonces Morena ha hecho todo ese tipo de trabajos, pero también ha participado como en estas elecciones pasadas en lo que es la estructura electoral. ¿Entonces si visualizan la posibilidad de ya empezar a trabajar para posicionar a nuestras ciudades? Sí, porque hay que analizar qué pasaría si nos conservamos como movimiento, como asociación civil. Un movimiento por supuesto necesita siempre recursos para poder hacer algunas de sus funciones. en este caso todos los hemos trabajado nosotros con nuestras aportaciones. Entonces eso en cierta forma cuando se trata de organizar un partido, pues es poder tener acceso también a los recursos públicos.